Hola amigos de YouTube, soy Rochelle y bueno, esta vez traigo una sección especial de preguntas más frecuentes. Bueno, me han estado preguntando muchísimo estas preguntas. Bueno, es que son tres preguntas, pero la tercera pregunta me la han estado diciendo muchísimo. Pero bueno, la primera pregunta que les voy a contestar es, ¿solo coleccionas Monster High? Ok, esta pregunta me la dejó una chica que quiso estar anónima, porque dice que solamente ve puros videos de Monster High, Monster High, Monster High y pura Monster High. No, no solo colecciono Monster High, también colecciono Ever After High y una que otra Barbie y alguna otra que otra figura y algún otro que otro regón. Bueno, no. Sí colecciono Monster High, Ever After High, así, alguna cierta muñeca. Cuando veo que me guste una muñeca la compro. De DC Super Hero Girls me ha preguntado también un poco si tengo algunas. Y no, no tengo ninguna porque mi personaje favorito de DC en cuanto a mujer es Raven. Entonces hasta ahora no ha salido ninguna Raven. También me gusta mucho Bárbara, o sea, patichica. Pero no me gustó mucho la muñeca cuando la vi como que me decepcioné un poquito, no me gustó tanto. Pero estoy esperando a que salga Raven. Si ya salió Starfire, estoy segura de que va a salir algún día Raven. No importa si es de las Diego Comic Con, pienso comprármela. La siguiente pregunta es, ¿cuántas muñecas tienes? Tengo aquí una libreta donde tengo anotadas todas las muñecas que tengo. Y tengo en total contando Barbie, Monster High, Ever After High y mi figura de Hot Toys de Bucky, el soldado del invierno. Y bueno, otro, un Max Steel, otro muñeco que no sé de qué sea, y un perro extraño. Contando todos esos, tengo en total 80 muñecas y la figura de Bucky. Porque también tengo, también conté a mi China Girl o mi niña de porcelana, de Oz el Poderoso. Y una lip que me compré hace tiempo, pero bueno, esa creo que no la conté porque no me gustó mucho. Pero esa es la respuesta. ¿Cuántas muñecas tienes? Tengo en total 80 muñecas. Casi llevo 100 muñecas, 20 muñecas más y tengo las 100 muñecas. Así que, pues a comparación de otras personas que tienen como 200 muñecas, creo que estoy un poco pobre. O sea, no, hay gente, en serio, créanme, que tiene como 100 muñecas, como, bueno, no más de 100 muñecas, como les dije, como unas 200 muñecas a 500 muñecas. Y conozco gente que tiene hasta 500 muñecas. Entonces, creo que con 80 yo no, no les, apenas les quiso los talones. Y la última pregunta, porque esta sección solo es de tres preguntas, es ¿con qué grabas tus videos y cómo los editas? Esta pregunta me la han dejado tantas veces que, bueno, dije, voy a tener que agregarla. Ya la he contestado muchísimas veces, pero me siguen preguntando. Voy a tener que agregarla, pensé, voy a tener que agregarla a este video porque me están preguntando muchísimo. Verán, en los primeros videos que empecé a subir de mi colección de muñecas y todo eso, grababa con mi otro teléfono que era un Samsung Galaxy S4 Mini. A ese teléfono le descargué, creo que unas tres aplicaciones para editar videos. La primera aplicación fue Video Show, bueno, si tienes Android, era Video Show. La otra aplicación, no me acuerdo, Video Pro o Videos Pro o algo así, la verdad no recuerdo el nombre. Y la otra aplicación de plano, no me acuerdo, era Dombrat, MP3, no sé qué. Era un convertidor que podía yo descargar videos o canciones y si descargaba videos, puedes transformarlos a otro archivo y así. Ese era con mi otro teléfono, pero con este teléfono que tengo que es un Nokia Lumia, no sé qué, 750 o algo así, SNS-130, no sé qué Nokia Lumia sea. Con este teléfono tengo un programa que se llama Easy Video Editor. O Easy Video Editor. Easy Video Editor. Este, como podrán ver, yo no hago ni un solo corte, yo es toma continua. Así que si me equivoco al decir algo, tengo que empezar a hacer el video otra vez. O simplemente sigo, sigo hablando como ahora. Este video, este editor de video solamente lo utilizo para agregar música de fondo. Es todo lo que hago. Y a veces, a veces, recortar el principio de cuando estoy grabando y el final. Pero a veces, porque luego me da flojera. Y es un poquito complicado utilizar este editor, porque cuando intento guardar el archivo original, por ejemplo, que pesa, supongamos que este video pese unos 300 MB. No se puede guardar así el archivo original con la música, sino que baja la resolución como un 30, 40% más. Entonces, en lugar de 300 MB, se guarda de unos 200 MB, ciento y tantos MB, más o menos. Pero uso ese editor, Easy Video Editor. Esto es porque mi teléfono no es, no tiene Android. Es un Windows Phone. O sea, es como una especie de computadora en el teléfono. Pero, sí, con eso edito mi teléfono. Pero no es gran cosa la edición, porque solamente le pongo un sonido de fondo, una canción como la que está sonando ahorita. Esa canción me encanta. The 3D is Great, Never Today. Pero, sí, es solo lo que hago. Solo le pongo una canción como la que está. Eso. Bueno, espero les haya gustado este video. Quise contestar solo tres preguntas, porque hay una que le quiero hacer una sección especial. De hecho, ahorita me voy a poner a grabarlo, pero lo van a ver lo más seguro es dentro de unos 15 días. Bueno, no dentro de ocho días. El próximo sábado van a poder ver el siguiente video. Espero les haya gustado este video. Si fue así, pues no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirte. No sé dónde está. ¿Suscribirte? ¿Suscribirte? ¿Suscribirte o no suscribirte? Bueno, espero les haya gustado este video. Y hasta luego. Vean, me da tanta flojera cortarlo que simplemente voy a tocar el botón para detener el video. Y listo.